Hola chicos como están, espero se encuentren muy bien, hoy les mostraré como crear un ratoncito tierno fácil y rápido. De preferencia primero nos equiparemos el personaje de niño mesa que fue totalmente gratuito en los eventos de roblox. En caso de no tenerlo pueden reemplazarlo por este otro personaje con el mismo tamaño, pero si tampoco lo tienen usen solo el de niño que es totalmente gratuito. En complexión les recomiendo que lo hagan lo más pequeño que se pueda de preferencia. Buscaremos y equiparemos este accesorio que le dará la forma a nuestro avatar con ese mismo nombre. También nos equiparemos esta prenda 3D de color negro que están observando. Se ve muy bien con esta animación pero es opcional solo si la tuviera.